El doctor Anthony Fauci consideró el domingo que la estrategia del gobierno chino contra el COVID-19 le ha faltado transparencia y una mayor protección a la población más vulnerable. Fauci, que abandonará su cargo en el mes de diciembre, puntualizó que en todo lo que ha tenido que afrontar en décadas, ya sea la gripe aviar o el SARS original en el año 2002, China ha actuado de una forma sospechosa y no transparente. Por otro lado, los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea instaron al gobierno de Nicolás Maduro y a la oposición de Venezuela a que interactúen de buena fe en los diálogos que se llevan a cabo en México hasta alcanzar un acuerdo integral que conduzca a la celebración de elecciones libres y transparentes. Los países que se unieron a través de una declaración conjunta divulgada el sábado reiteraron el reclamo para la liberación inmediata de todos los presos políticos. Insistieron además en la posibilidad de reconsiderar las políticas sobre sanciones si el gobierno de Maduro avanza significativamente durante la negociación en materia de democracia y función de mitigar el sufrimiento del pueblo venezolano. Desde Washington, Sofía Pisani, Poste América.